Hoy queremos hablar de los implantes dentales y sus indicaciones. Para entender un poco el concepto y las indicaciones y si soy apto o no apto para un implante dental, tenemos que definir primero qué es un implante dental. Este es un macromodelo de un implante dental. Básicamente el implante dental tiene una parte que está dentro del hueso, que es esta parte que es de color mate, y básicamente lo que hace el implante es reemplazar la raíz de un diente. Tiene una parte que va al exterior, que es lo que nosotros llamamos la conexión. Hay diferentes tipos de conexiones con las cuales buscamos diferentes tipos de objetivos. Entonces esto reemplaza la raíz del diente y luego mecánicamente pensamos que es una hembra, que puede recibir diferentes tipos de machos. Básicamente el macho que va a recibir termina convirtiéndose en una funda. ¿Cuándo podemos usar implantes dentales? Cuando tenemos la ausencia de uno o varios dientes, estaría indicado colocar un implante dental. Aquí tenemos el modelo de un implante dental y una funda convencional. Entonces cuando nos falta uno. Pero también el paciente puede ser edéntulo de una forma parcial. Y entonces podemos colocar dos implantes y hacer tres fundas. Pero aún más, podríamos ir un poco más lejos. Por ejemplo tenemos un paciente que es desdentado. Este paciente desdentado podemos colocar cuatro implantes y hacer una prótesis de click. Es el macho que hemos decidido colocar a esta hembra. Y entonces la prótesis hace click. Esto se llama locator. Es una prótesis semifija. Y en esta familia están todo lo que llamamos sobredentaduras. Ahora bien, yo también podría decir que quiero una prótesis que sea fija. Que solamente me la quite el doctor. Y entonces tenemos este modelo. Donde básicamente lo que hacemos es que atornillamos directamente a nuestros implantes. Este tipo de prótesis solamente la puede quitar el profesional para limpiarla. Pero el paciente no va a notar nada distinto. Como ustedes ven, los implantes dentales están indicados siempre que nos haga falta dientes. Este es un paciente que es edéntulo. En contraposición, ¿qué otras soluciones tendríamos para un paciente que pierde dientes? La otra solución sería pensar en hacer un puente fijo. El puente fijo básicamente lo que hace es adelgazar las dos estructuras vecinas. Y como su nombre lo dice, hace un puente. Estos tratamientos los hicimos hace muchos años. Antes de que aparecieran los implantes. Porque son tratamientos que si vamos a la literatura nos dicen con que duren 12 o 10 años. Ya es un tratamiento exitoso. Pero si tenemos un paciente de 40 años que hacemos un tratamiento de estos. A los 50 este paciente está en un apuro. Cada vez hacemos menos este tipo de tratamientos. A menos que el paciente lo solicite. La primera opción siempre serán los implantes dentales. Porque si ustedes ven, es un tratamiento absolutamente conservador. Es absolutamente conservador porque yo no tengo que tocar ninguno de los dientes del paciente. ¿Sí ven? Este caso. Miren qué caso más bonito. Yo conecto esto. Y de esta manera recupero la función del paciente. ¿Qué otra posibilidad tendría? Un aparato de quitar y poner. Pero imagínese este paciente con un aparato con ganchos o con paladar. Luego para nosotros, la profesión, el implante dental se ha vuelto una solución magnífica. Que suple muchas de nuestras necesidades. También son absolutamente predecibles. Son cirujas que son predecibles. Dice la literatura que más o menos tenemos una taxa de cinto que está entre el 95 y 98%. Es decir, que de 100 implantes solamente podemos fracasar en unos 5 implantes. Lo cual implica que casi es la misma seguridad que cuando montamos en avión. Espero que les haya quedado claro lo que es un implante y los beneficios del implante dental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!